Las alianzas no fueron lo que prometieron, señala el senador de la República, Eviel Pérez Magaña, al referirse a las declaraciones emitidas por los representantes del PRD en Oaxaca y otros partidos aliancistas, que tienen la consigna de no retorno del PRI a la gubernatura del Estado. Para este próximo proceso electoral, los oaxaqueños serán quienes decidan el rumbo del Estado y, como servidores públicos dijo, tendremos que buscar las verdaderas causas para gobernar Oaxaca. Hoy vamos a ser testigos también cómo en el presupuesto que acaban de autorizar los diputados federales, pues viene todo un proyecto integral que busca reactivar al campo, que busca fortalecer el sistema de salud, el fortalecimiento y el desarrollo de la mujer, el poder encontrar los proyectos productivos que permitan detonar la economía social, que hoy está deteriorada. Son las acciones que van en torno a la declaratoria de una zona económica especial. Es por ello que el PRI está llamado a construir un proyecto de unidad y él será respetuoso de los tiempos y formas, sin descartar sus aspiraciones para gobernar Oaxaca, siempre y cuando se respete la voluntad de los oaxaqueños y decisiones del tricolor. Los PRI sabemos que tenemos hoy una oportunidad histórica, solo siempre y cuando sepamos encabezar las causas de todos y cada uno de los oaxaqueños. Habremos con responsabilidad, con respeto a todas y cada una de las expresiones. Hoy tenemos, sin duda, una gran oportunidad y, bueno, yo en lo particular seré respetuoso de los tiempos, seré respetuoso de las formas que convoque mi partido y, bueno, sin duda, hoy que busco ser un político profesional, claro que tengo aspiraciones, serán de acuerdo a como lo marque la ley, respetando las disposiciones de mi partido. Creo que es la gran oportunidad y una aspiración legal, legítima, pero que, bueno, aclaro, siempre respetando los tiempos y las formas. Para Oaxaca, el presupuesto de los 85.500 millones de pesos tendrá que significar una inversión en un proyecto integral para rescatar el campo, el sistema de salud, detonar la economía social, la integración de los pueblos y comunidades indígenas, mejorar la infraestructura carretera, de vivienda, entre otras acciones, para dignificar la vida de los oaxaqueños, puntualizó. Ellos lo que le demostraron a Oaxaca fue que tuvieron ausencia, ineficiencia y un alto grado de corrupción que lastimó a los oaxaqueños, que no tuvieron la capacidad de aprovechar esa oportunidad histórica que les dio Oaxaca a una alianza que buscó el poder por el poder. Hoy Oaxaca será quien decida. Hoy vemos que la gran mayoría de los oaxaqueños tenemos conciencia que las alianzas no fueron lo que prometieron y nosotros tenemos que buscar comprometernos, te vuelvo a repetir, con las grandes causas de Oaxaca. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.